...fotos con nuestras chicas, es que tenemos que aprovechar que están tan hermosas para fotografiarlas y guardar este recuerdo de la temporada 11. Hermoso de Gile que vivimos hace un momento, pero todavía las tenemos aquí. Y obviamente nosotros nos quedamos anonadados como Felipe, como Beto, claramente. Pero hay que hablar de un temita que estuvo viviendo Isamar hace un tiempo atrás. Isamar estuvo disfrutando de este nuevo Cholo Vivi que le vamos a presentar esta noche a todos ustedes. ¿Por qué Isamar? Que ahí la vemos, la mostramos. Ella estuvo realizando un Cholo Vivi, lo que Anabel decía hace rato. No es lo mismo lavar tu auto un domingo, sacar la manguerita, todo tranquilo, que tener que levantarse a las 7 de la mañana y verlo como un trabajo realmente. Es muy costoso lavar, no solo uno, lavar muchos autos en el transcurso del día. Y lo más importante es que a Isamar no le contaron cómo es este trabajo, sino que ella lo vivió junto a una mujer ejemplar. Atentos, este es nuestro sector, yo lo viví. Hola chicos, nos encontramos rumbo a la casa de Doña Jimena. Estoy súper ansiosa para ver lo que me prepara. Espero que sea cocinera o tenga algún spa, porque ahorita tengo mucha hambre y me gustaría prepararlo para comer. Solamente espero que no tenga nada que ver con agua o algún trabajo con tierra, porque me acabo de hacer el cabello y sería fatal que me caiga agua o lo ensucia, porque no, porque lo acabo de hacer recién y no quisiera pegarlo. Y bueno, estoy preparada para vivir la esterilita que me toque. Ni modo, vamos con todo. Estoy buscando la casa 4010. 420, 445. ¿Cómo es esta enumeración? No entiendo por qué no hacen un YOLO viví a las 5 de la tarde, ¿por qué precisamente tan temprano? No. 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 ¿Cómo están? Buenos días. Ya quiero saber a lo que vamos a hacer hoy día. ¿No sé? Ahorita vamos a ver, te vamos a hacer. ¿Vale? Hola, soy mi mamá, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venirme a su puerta. Ya estoy súper ansiosa y ya quiero saber qué vamos a hacer. No, oye, tranquila. No. No. No hay que ver con tanta ansia porque siempre te vas a cansar. No, no te asusté que... Si yo puedo, también podéis hacerlo. Sí, señora. Dígame, estoy en el lado. ¿Puede ser? Puede ser. No, pero yo me está gustando. Bueno, vamos a saltar porque voy a ir temprano, pero de ti nos podemos impedir, entonces vamos a dejarlo en la casa. Chao. Bueno, chao. Bueno, vamos. Y de aquí a su trabajo, ¿cuánto le cobran un taxi? ¿Taxi? No, ni pensar en taxi, el taxi es caro. Ahí trabajamos con taxi nomás. Vamos a ir al micro, vamos a ganar todo. El micro, bien. Yo pensé que iba a hablar con tu, así va a tener doble ayuda. No me pregunté. ¡Ay, mira! Este es el que me gusta que no es. Como recién me lo dice, no puede mojarlo nunca yo ni le puede caer agua. Ay, San María te fregaste porque donde vamos a ir a ver harta agua. Porque, bueno, hay que tener mucha energía donde estamos llenos. Yo sé que te quedes tan tan tranquila. ¿Era media hora o a dos horas? ¿Qué hora o a dos horas? No, no puede ser, no pasamos. ¿La muchacha está muy bien. ¿Qué hora o a dos horas? ¿Qué hora o a dos horas? No dormimos, no puede ser. ¿Dónde estamos? en vez de ayudarme me he venido a perjudicar mirando pasamos ahora vamos a matar otro pasaje ese no estaba de presupuesto pero doña Jimelita acaso yo le dije que se duerma pero vos me contagiaste tus sueños pero vos vas a poderlo pasar de vuelta y nada y en su trabajo hay varias mujeres bueno ahora vamos a ver dos porque ya era la única hasta el día de hoy bueno yo llego y como quedan y conmigo cuando llego se pone nervioso imagínate como mam que todavía no va a saber qué hacer en mi trabajo supongo que es más adelante y mamá vení acá ¿dónde vas? ven para acá que no vamos a trazar el chantilly ya llegamos ¿veas aquí? se dice que donde veníamos había mucha agua y así como ya están haciendo así vas a hacer vos ahorita vamos a llamar a los clientes para que hagamos plata o si no nos vamos a hacer ¿qué voy a llevar a mi casa? ¿cómo te iba para tu consejo? ya está bien ya está bien además ya estamos caras ya estamos caras ya está caras la camionata la camionata ¿qué es acerca de la camionata? la camionata la camionata ¿qué es saber como la camionata? ahora ¿qué es lo que hace? ya está bien que la camionata Bueno, hay que ir a cambiar, yo no traje ropa, y ahora, me tocará sacrificarte lo más en el norte, vamos cambiando. Ya estamos listas ahora, ¿qué tengo que hacer? Nada, vamos a llevar esto, esto es lo que vamos a ocupar ahorita para trabajar, ya, a secar. Y esta aventura apenas comienza, ahí observábamos cómo Isamar conoció a Jimena, que en día a día se gana la vida lavando autos, pero ustedes saben que es muy sacrificado, porque el que lava autos solamente gana un porcentaje del pago total, entonces a veces el 50%, a veces el 30%, entonces, no sé, si a usted le cuesta 25 bolivianos lavar el autito, la señora gana 12 bolivianos, o a menos, pero ¿qué pasa si llueve? No es que ella dice, oye, está lloviendo, no voy a salir a lavar autos, porque igual la necesidad en casa nos llama a llevar la comida, a pagarnos estudios, Isamar, hemos visto un poquito nada más. ¿Qué tenemos que esperar en la siguiente parte, para que el público no se mueva? La verdad es que fue muy difícil, porque esa ya estaba haciendo demasiado frío, por lo tanto, este, me dolieron las manos, ella no podía, pero doña Jimena estaba ahí para ayudarme, para decirme, tenés que hacerlo, si yo puedo, vos podés, la verdad es que es la más capa de ahí, hay varios hombres, es la única mujer, y ella les gana toditos ahí. Me gusta eso que dice, la única mujer, ¿cómo ha sido este trabajo para Isamar, viviendo la experiencia de Jimena? Enseguida lo vamos a ver en la segunda parte. Claro que sí, pero ahora tenemos un excelente consejo para todos ustedes a esta hora de la noche, si usted está disfrutando de Calle 7, no debe faltar a su ladito para tomar siempre una deliciosa Coca-Cola. Todos sabemos que comer en casa es mejor que comer en un lugar exclusivo. Obvio, porque puedes llegar sin reserva y siempre hay un lugar para uno más en la mesa. Por ejemplo, en mi casa el menú cambia todos los días dependiendo...